De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos, horror en mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola Te encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que tú eres la duda Es mi peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante ¿Será que al dejarte sola Te encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que tú eres la duda Es mi peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Lo que ocupa tu vida Que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.